Vale, lo dicho. ¿Alguien se va a ofender por lo que diga del doblaje? Pregunta seria. ¿No, Capitán? Vale, vamos a ello. Una cosa, ¿este doblaje es reciente? Porque yo no lo había escuchado bruto en latino, exceptuando el juego. Eso es reciente, ¿no? Este doblaje. ¿Por qué Sarada suena más adulta que Sakura? Pregunta seria. Eh, me gusta Sarada, me gusta la voz. Oye, ¿soy yo? O sea, es que es un padre de mierda. O sea, la deja embarazada y se tira al cabrón. No, no, estoy ahí investigando a los Otsutsuki. ¿Es un padre de mierda o soy yo? Normal, se ha olvidado de tu hija. Se ha olvidado de que tiene una hija. No sé, Sakura se... no sé. La noto como una voz muy de niña. Que esto me pasa mucho. Esto a mí me pasa mucho en el doblaje en latino. Si alguien se ofende, me suda las pelotas. Me pasa que cuando se vende una serie en latino, o una película, o lo que sea, jugando algo en latino, de repente aparece un niño. Un niño, pequeño, habla y se escucha. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Manuel. ¿Qué dices tú? Joder, José Manuel. Tienes tres hijos y estás divorciado. Pero con una voz del niño... Hola, buenas tardes, mi nombre es José Manuel. Y es un placer estar acá con todos ustedes. Dices, joder, José Manuel. ¿Qué tal la...? ¿Qué tal el médico, tío? El doblaje de la castilla me pasa al revés. Todos parecen adultos. Metal Lee se pone muy nervioso frente a todos. Metal Lee me cae fatal. A mí me cae fatal. Oye, me mola. Me mola. Cómo odio esto, tío. Es que me cae fatal. Es que me cae fatal. ¿Qué es ese Boruto, tío? Boruto me compra la droga. Es que se ve... No sé, lo noto muy de crío. Que vale que es un niño, Boruto, ¿no? Pero no sé, lo noto demasiado joven. Y sin embargo, la otra, Sarada, tiene voz más de mujer que su madre. Boruto debería aprender de José Manuel. ¿Quién hace esos sonidos aún? Pero eso no es tener el doblaje de la tira. Eso lo hacen todos los doblajes, ¿eh? Me hace gracia eso. Eso es un dato. El aún... Me hace gracia. Es que... Es que es lo que he dicho antes. Yo cierro los ojos y escucho la voz de Shikadai sin saber que es Shikadai y no digo que es un niño. ¿Sabes? Con Boruto sí, Boruto es tonto. Pero Shikadai no diría que es un niño si cierro los ojos y lo escucho. ¿Sabes? Lo siento. Creo que te desperté en mí. Dios, no trago a Naruto. No puedo con Naruto. Es el único personaje que sí o sí no puedo con él. En ninguna escena que... He visto varios clips. En ninguna escena puedo con Naruto. No puedo, tío. No lo trago. En Naruto, en latino, todas las edades de Naruto tienen la misma voz, ¿vale? En japonés, la hace Junko Takeuchi también la voz. Todos los Naruto la hacen Junko Takeuchi, pero en japonés, si habla Naruto pequeño, lo distingues. Si habla Naruto de Shippuden, lo distingues. Si habla Hokage, lo distingues. En latino, yo por lo menos soy incapaz. Soy incapaz. Esta escena, por cierto, es lamentable. O sea, tú imagínate ver a Madara que la niña lo mata de una hostia. Ver a Pain viendo a la niña ganarle de una hostia. Esto es muy lamentable. Pero bueno. Exactamente con que no crees. Ah, que coola. Como mola. Está guay la voz. Está guay. Tanto el abuelo, una pena que me diste muerto. Pero la voz está guay. Pero mira la que mona que es la hija de puta, tío. Mira la que mona que es. Oye, Shikadai me recuerda muchísimo la forma que tiene de hablar a fin el humano. A fin de Hora de Aventuras en latino, que también lo he visto. Me recuerda un montón, tío. Me pasa lo mismo. Con Temari me pasa lo mismo. Cierro los ojos y puede ser puede ser Kusina, puede ser Anko, puede ser Kurenai, puede ser Meiterumi, puede ser yo que sé quién más puede ser. Personaje femenino, yo que sé. La pava esta que acompañaba al Recage. Es que puede ser Tsunade, puede ser cualquier personaje femenino, tío. No le noto... Quizás porque he visto muy poco del doblaje latino, pero no le noto nada... Sí, Chillo también. Si me lo propongo, también puede ser Chillo. O Sarada, porque Sarada tiene voz más que esta. Igual me gusta, eh. O sea, no sé. Está guay, sí, no. Pero... Te parás a pensar y realmente ser Hokage es una mierda, tío. O sea, el sueño de Naruto es amargarse la vida. Yo me pregunto cuántos de ellos seguirán de pie al final, ya que mis exámenes pueden ser un poco, digamos, desafiantes. Kakashi mola un huevo. Y Ruka también está guay. Dios, qué voz de mierda que tiene Boruto, tío. Hay muchas que me gustan, pero es que Boruto, Boruto y Naruto, joder, tal para cual, tío. Entonces no debería haber problemas. Y volvemos a lo que digo siempre, no es que la voz sea mala. O sea, no es que el actor de doblaje lo haga mal. Es que no le pega nada. No le pega. Ese es el problema. No es que el actor lo haga mal. Oye, Mitsuki mola, está guay. Yo no sé vosotros, pero esa piedra en la cabeza, eso a mí me manda al hospital. Y mira que tengo cabezón de sobra, ¿eh? Eso a mí, no sé si son superhumanos, pero a mí me manda al hospital eso. Y ahí a la cárcel. La voz de Mitsuki me gusta, está guay. Me gusta, Sai. Tío, ¿por qué en Japón tienen cualquier muestra de cariño tan mal vista, tío? Cualquier muestra de cariño está mal. Ni que fueran pareja, ¿sabes? Una cosa que no me gusta nada de Boruto en general, ya no el doblaje Boruto, es que, lo he dicho muchas veces ya, que los hijos son copias de los padres, tío, son literalmente copias de los padres. que pereza. ¿Por qué? Soy retrasada. Resumen. Las únicas voces que me parecen infumables, pero del todo, serían Boruto y... Boruto y Boruto y Boruto y Naruto, perdón. Ya está. El resto, Himawari me mola, Hinata está guay, bueno, y Sakura, Sakura tampoco la trago. El resto están guays, el resto me gusta el doblaje, no sé, está bien. Me gusta la de Iwabe, está chula también, sí, si es que en general está guay el doblaje, no sé. Ya te digo, Naruto no lo trago nada, 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 nada. Mitsuki está guay, Shikadai me gusta, Sagrada está guay, Hinata también está guay, Sakura está bien, pero no es un fumable, Sakura es infumable, te guste o no. Himawari está chuli también, por el Temari, la voz de Temari tiene menos personalidad que una puerta. Sai está chula, Ino está guay, y poco más, ya estaría.